Hola a todos mi gente de Youtube, aquí su amigo Máxter Pro777 digo Alexis Guevara Bueno los invito a ese canal el de Máxter estará en la descripción es mi segundo canal Ahí haré algo por ustedes suscriptores, me voy al azar de 7 pisos XD del techo de CJ Acompáñenme Bueno, quede vivo XD Mira tu muere maldito No, mierda, quieres tu Bueno acompáñenme para GTA United Como les dijo el titulo del video Ruben vs Máxter Pro777 mi otro canal Así que empecemos Bueno, en de verdad es un placer enseñarles quien de los dos gana en Youtube, si Ruben o yo Y para saberlo vamos a hacer un análisis claro y justo Así que comencemos Claro que si vemos bien Ruben publica videos que quizás no sean muy visualizados Como las miniaturas y contenido pero si vemos todas sus mejores miniaturas veremos un cambio Veamos las mías y las de él Aquí les presento llamativas y no llamativas Acuérdense que yo estoy empezando con ese canal y él lleva tiempo en el de él Uno cosa que yo gano por eso Y en suscripciones y comentarios También le gano Joder Máxter tu te crees saber mas que yo pero en edición te gano Pero si no sabe Yo utilizo un pinche editor cartas y a estudios Y aparte tu no sabes escribir bien en el loco en el geta lo pronuncia Ta porque colo GTA en anana dinariz naudan sedut ocho nueve treinta y ochenta y dos Setenta y cuatro treinta y cuatro sesenta y treinta y cinco Ta 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 GTA cinco Tu si eres loco no se lo que dijiste Que tu eras fe ¡Suscríbete al canal! Y bueno chicos hasta la próxima